¡Qué bien suena el arpa de Dionisio Caza! ¡La mandolina de Benjamín Bravo! ¡Y el rondín de Luchito Cárdenas! ¡Los rayos de Acomayo! ¡Y aquí está, cantando y encantando! ¡Auria Vera! ¡La voz líder! ¡Del Folclor! ¡Liauri, pibi, picoñacuna! ¡Se boca sabe que es que chacuna! ¡Cheri, huayralia, mamá, taita, ayú! ¡Cheri, huayralia, taita, mamá, ayú! ¡Chena el arpa de, nunca pasca, ni! ¡Chena el arpa de, nunca pasca, ni! ¡Cheri, huayralia, mamá, taita, ayú! ¡Cheri, huayralia, taita, mamá, ayú! ¡Cheri, huayralia, taita, mamá, ayú! ¡Y mis canciones van para espinar! ¡Sigüen y canji! ¡Eso con ganas! ¡Vamos ahora! ¡Que baila, gusta, roja! ¡O roncota! ¡Cuño tambo toda la vida! ¡Eso! ¡Cheri, huayralia, taita, mamá, ayú! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así será mi mala suerte, así será mi mala suerte Andar llorando en esta venta, andar sufriendo en este mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!